Simplifica la siguiente fracción algebraica x al cuadrado más 2x más 1 entre x al cuadrado más x Lo primero que vamos a hacer es volver a escribir la fracción pero en árbol Para simplificar fracciones podemos extraer factor común o utilizar los cuadrados perfectos Si nos fijamos en el numerador es el cuadrado de una suma de x más 1 Y si en el denominador sacamos factor común de x nos queda x más 1 De manera que podemos simplificar un paréntesis del numerador con el paréntesis del denominador Y el resultado final es x más 1 partido por x Hay personas que ahora tienden a simplificar la x del numerador con la x del denominador Pero no se puede porque hay una suma Por lo tanto no se puede hacer esta simplificación Y el resultado sigue siendo x más 1 partido por x ¡Gracias! ¡Gracias!